Este es el segundo vídeo referido a la escultura barroca y a Bernini en particular. En él afrontaremos la obra de este autor a partir de los 25 años de edad. Pertenece, claro está, al tema 13 de Ebau en la región de Murcia. En este momento su vínculo con el papa Urbano VIII le hace realizar encargos muy importantes. En uno de los pilares del crucero de San Pedro, mirando hacia el baldaquino que él mismo diseña, encontramos el San Longinos. Al ocupar un espacio en el nicho se diseña para ser visto frontalmente. Aparece con la lanza en la mano con la que traspasó el costado de Cristo. Sus ropajes generan pliegues amplios y agitados como por el viento. Estos crean fuertes claroscuros que acentúan el dramatismo de la imagen. Realizó numerosos retratos en escultura en los que los rasgos físicos y psicológicos crean lo que conocemos como retrato parlante. Retrataba sus modelos moviéndose y hablando con el fin de captar estos rasgos individuales de forma absolutamente realista. Vemos en estos ejemplos que era capaz de obtener del mármol cualquier efecto de luz y color. Y también cualquier textura, tratamientos en la carne, en los ojos, en la mirada, en la boca, todo ello añadiendo una calidad humana al mármol. La siguiente obra que vamos a analizar es interesantísima. Se trata de una fuente diseñada para la Plaza Nabona. Esta plaza es muy alargada porque ocupa el espacio de un antiguo circo romano. Y además en su centro está presidida por una iglesia cuya fachada diseñó su rival Borromini. Interesante por supuesto por la forma y el diseño y también por todo lo que simboliza. Delante de la iglesia que hemos mencionado encontramos un gran estanque con cuatro gigantes de mármol. Son alegorías de los cuatro ríos. Los grandes ríos conocidos que simbolizan a los cuatro continentes conocidos en el momento. África está representada por el Nilo con los ojos vendados haciendo alusión al desconocimiento del lugar donde nace este río. ¿Podríamos pensar que justamente este río tiene los ojos tapados para no poder ver la iglesia de su rival? Bueno, en cuanto al significado de todo ello sería la universalidad y la expansión del catolicismo por todos los rincones del mundo. Hay una serie de especies terrestres y marinas que completan el conjunto. Nos llama la atención el cocodrilo tan poco realista dado que no se conocía bien este animal en Europa por entonces. Una vez más en esta obra comprobamos el virtuosismo técnico de Bernini, las texturas que consigue diferentes y el dinamismo en la composición de todos los elementos. Pasamos ahora a una de sus obras más emblemáticas, la de la capilla Cornaro. En ella el espectador es un miembro activo de la representación en la que Santa Teresa vive un éxtasis místico. En ella se muestra como en un escenario la celda del convento de la Santa en el momento en que ésta vive una experiencia mística. En esta especie de puesta en escena teatral la Santa y el ángel son los actores. Se sitúan sobre unas nubes que ocultan el pedestal y ofrecen con ello también una sensación ascensional. La luz natural ilumina la escena y además se refleja en un haz de rayos dorados que aparecen por detrás. Los espectadores de este espectáculo son la familia Cornaro que se asoma a los balcones laterales y el propio espectador frente a la obra. La técnica en el tratamiento de el mármol es exquisita. Los gestos, las posturas, los ropajes... Dos líneas diagonales marcan la estructura. Es, no cabe duda, una obra cumbre en la carrera de Bernini. Volvemos al Vaticano y encontramos una nueva obra de Bernini. Desde la nave central aparece tras el baldaquino y enmarcada por él es la cátedra de San Pedro. Utiliza allí también recursos escenográficos combinando mármoles, bronce y estuco en un trono rodeado por los cuatro padres de la iglesia delante de un rompimiento de gloria con ángeles en torno al Espíritu Santo. En los retratos de esta época podemos advertir claramente la evolución del estilo de Bernini. El de Gabriele Fonseca muestra un retrato absolutamente expresivo situando al hombre en un pequeño nicho saliendo hacia la luz que llega desde la cúpula. Es un médico portugués que con un rosario en una mano y la otra en el pecho muestra una gran emoción religiosa con la que se pretende contagiar al espectador. El dinamismo brutal de este otro busto de Luis XIV puede ser también muy expresivo del rey de Francia. Y con esta escultura de la beata Ludovica Albertoni volvemos a la emoción religiosa. Nuevamente se crea una escena teatral con un minucioso estudio de los elementos arquitectónicos, de los efectos de luz, de las texturas y los distintos materiales. Muestran el momento místico de agonía de la mujer. Es además el sepulcro de la beata. Ya anciano diseña una serie de ángeles con los símbolos de la pasión que dan entrada al Vaticano en el puente de Sant'Angelo. Dos de ellas fueron realizadas por el propio Bernini. Para terminar una obra póstuma, la tumba de Alejandro VII. En ella un pesado cortinaje se levanta ante una puerta con un claro simbolismo. Puede ser la entrada a la cámara funeraria o al más allá. Un esqueleto levanta este cortinaje con un reloj de arena en la mano. Alrededor, la caridad, la prudencia, la verdad y la justicia. Y sobre todo ello, el Papa. Nada mejor que este sepulcro para terminar con la fascinante obra de Bernini. Hombre muy religioso que colaboró con la iglesia contrarreformista, siendo capaz de dar forma a las premisas establecidas en el concilio de Trento. Gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!